Tuve frío Despreocupado Embebido en furor de libertad sin condiciones Rodaba sobre el tráfico de ese frío Con hilos filigrana de alfa por careta Figurando muros, gigantes y desafíos Cual David a su golear Y su onda y su piedra Formarme Tornar a lo que soy desplazó Dejó atrás ¿Por qué? Y timidez de inmaduro Donde careta envalentonada para tapar La carencia, falta de tocar Amar En carnaval Ruido y brillante artificio En anocheceres tristes de ruidoso Probaba el fluido de ese andar gélido Hasta que miré hacia tu irradiar Podría disfrazarme aún Fingir Enfundarme en pelaje de alfa lobo Elegí Te amo sin rubor Y no a medias Si fuese para mal Lo trataría de arreglar Tuve frío Me diste Por bien El acabarlo Me abrigué Sin temer En el diosarte Todavía titubeo Cuestiono si el hacerlo Me da abrigo O me trae desnudo Si lo dudo El alma misma me defiende Confabula ser humilde Y me lo infunde Para qué engañarme con negarte Ya emprendí extraviarme Para olvidarte Y me rebotó en el hielo de alucinarte No me tienta No me tienta naufragar en esa balsa Mi asienta Me asienta Fulgor paz Luna Y voz marea Me faltas Te amo Es y así que sea Eso es lo mío Lo tuyo Lo que sea Tuve frío Ya no Y no es que eligiera Castigarme Y lejanía Por martirio Lo único mío Es lo que siento Y eso El manto Que tejí Con consagrarte Cobija Cualquier temer Que traiga frío Y ni valiente Y no te lanzo Un desafío Tuve frío Después de ti No lo tengo Así de puro Como se oye Es un todo No se ama Lo imposible Es desvío Me asiento En que al tiempo Tú huyo Lo tuyo Si me toca Volverás Si no Tendré Lo mío ¿Hasta dónde Me llevaste? Soy rebaño O soy lobo De serte fiel Seguidor Como a un lucero Seguirte me formó Soy rebaño Soy rebaño O soy lobo De suyo El cielo Me tendrá Ya bien definido Es en tierra No en piedra No en piedra Que germino Tuve frío Tus pastizales Lo han fundido No en piedra No en piedra O no en piedra A la alejía El cielo